¿Qué pasó, Javi? Ajá. ¿Quieres salir en el Facebook? ¿En Facebook? Ah, ok. Andamos en el tianguis. Espera aquí. ¿Qué pasa, Javi? Vamos a pasear, a dar la vuelta al tianguis, a darnos una quemadita de sol. Vamos a ver qué encontramos. Hay muchas cositas, ropa. Cerámica. Queso. Jamón. De todo, poquito. Aquí está el jamón. El quesito. Cada ocho días aquí se presenta a este amiguito. Aquí está la ropa. ¿Por qué quiere estrenar? Acaba de pasar Navidad, pero ya viene el Día del Amor y la Amistad. De que vuelvan a estrenar. La vida es puro negocio. Todos los días podemos comprar y estrenar. Así que, vénganse al tianguis de Kutzamala, que ya está en su apogeo. Se ve muy triste, ¿eh? Es que acaba de pasar la locura ahorita de Navidad. Y así, este, están tristeando ahorita todos los tianguisos, ¿verdad, Kekita? ¿Están tristeando? ¿No hay ventas ahorita? Es que acaba de pasar la locura, le digo, de Navidad. ¿Verdad? Sí. Aquí están las ollas de queca. Queca la del barco, ¿verdad, Kekita? Aquí vienen a comprar sus cazolitas, bien económicas, en facilidades de pago. Para la gente pagadora, ¿verdad, Kekita? Bien, buenas sus ollas de queca. Lo digo por experiencia, ¿verdad, Kekita? Vamos a promocionar las ollas de queca. Vamos a ver qué vemos. Ahorita pasamos. Sí, así, pues lo veo muy triste, la verdad. El tianguis ahorita está aplacadito y, pues, la gente, pues, está tristeando, ¿verdad? Esto es pesado para la gente que viene de fuera. Esta gente viene de lejos, no es de aquí. Vienen a hacer sus ventas de muy fuera, de muy lejos, pero, pues, ellos vienen a hacer su luchita y, pues, a ver qué Dios les bendiga. Algunos les va bien, algunos les va mal, pero, pues, aquí están, aquí están cada lunes. Cada lunes se vienen ellos aquí a... Al tianguis de Kutza. Así que los voy a llevar a pasear, amigos. Al tianguis. Aquí está Jackie con las joyas. ¿Ah, Jackie? Ahorita nomás andamos viendo. Andamos viendo, andamos, este... Ajá, un pedacito. Para que vengan a comprarle, pues, Jackie. ¿Y el profe? Sí, voy a vacunar. Ah, sí, es cierto, los maestros les toca vacunar, ¿verdad? Sí, sí. Qué bueno. Sí, lo más que va muy triste, Jackie. ¿Ya se fue? Está bien. No, bueno, es algo, casi. Sí, ¿verdad? Ahorita paso. Aquí, mira, Mari. Sí, ¿verdad? Artos zapatos bonitos que tiene la Jackie, mira. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Pero acaba de pasar la bailada, pero ya viene la de San Valentín. ¿Verdad? Pues veo muy triste el tianguis de Kutza. Pero bueno. Vine con la nieta a traerla, a comprar. Porque ella cada lunes viene a comprar al tianguis. Los niños así son. A ellos les gusta gastar. Aunque no haya dinero, ellos piden y piden y ellos vienen a comprar. Pues está desolado, la verdad, que no veo gente aquí. Muy triste. Pero bueno. Dios los tiene que bendecir en algo. Y no se tienen que ir sin nada. Así que, pues vénganse a comprar al tianguis. Ya ando tirando acá cosas. No se duerme. No se duerme. ¿Cómo te llamas? Yo. Blanca. De blanca. Dulces de blanca. Ella se está vendiendo, ¿verdad, Blanquiz? Tú sí estás vendiendo. Le digo que veo muy triste. Un poquito así, ya está bien solo. Sí. Veo muy solito. Sí. Está bien solo. Sí. Le digo que ya se acabó la locura de diciembre, pues, ¿verdad? Sí, ya está toda la gente. La gente está gastada con los reyes, mi hija. ¿Por todo? Sí. ¿Eh? Navidad, año nuevo y todo. Pues, ya le llegué al final y no veo un movimiento. Ahí les pasé un pedacito para que no se les olvide el tianguis de Kutza. Así andamos y aquí andamos. Marlen. Hola, Sash. Y ya le llegamos al final y no hay nada. Pues, ya les grabé un pedacito. Ahí luego les paso otro pedacito por ahí. Dale, amiguitos.